Bueno, ¿qué te parece si vamos al teatro? La cartelera de la ciudad está realmente muy cargada con distintas opciones para todos los gustos. Desde el drama hasta la comedia han venido las obras que han hecho punta, por ejemplo en Villa Carlos Paz, como es el caso de Nazarena Vélez, con los Grimaldi. Y ahora llegó a nuestra ciudad Jorge Real con Realidad en la City. También viene a ser temporada en Mar del Plata, pero un espectáculo como dice él que va cambiando con la actualidad. Porque su monólogo precisamente tiene que ver con esto, con la realidad de nuestro país. Imaginate que en los últimos tiempos ha tenido mucha tela para cortar. Se suma al espectáculo de Jorge Real el personaje de Jorge Lanata. Un espectáculo que pasó con muchísimo público en el Auditorio Fundación. Jorge Real que cuando elegimos nota para Top TV, pero por supuesto, ¿cómo no voy a estar ahí? Ahí estuvimos también con él. Arrancamos acá, la verdad, por cariño a esta ciudad. Sé que es una ciudad que es un poco la media de todo lo demás, pero lo hicimos por cariño, por ganas de venir acá. La verdad fue esa. Hay una parte donde hablamos del antes y después de la cirugía, donde están todas. Susana, donde está Ford, donde están todos. Hasta yo estoy. Y incorporamos ahora, en medio de todo este despiole, incorporamos la invitación de Jorge Lanata, que hace magistralmente rico. Bueno, tocamos un poco la actualidad de Farinha, Rossi y todos esos secuaces que están dando vuelta. Tengo un amigo que puso el pedido en una casa de comida para llevar una casa de comida para traer Jorge. Están invitando con un personaje nuevo. Sí, lo tenemos acá, Jorge Lanata. Lo incorporamos este año, después, bueno, todo este lío que se armó de su denuncia y todo. Y bueno, empezamos a hacerlo en la radio, con Real, en Ciudad Gótica. Y a Jorge le encantó el personaje, tuvo repercusión también porque la gente tuiteaba para el programa de radio, como que les encantó. Y dijimos, lo metemos en la obra, así que cuando te animás y hagámoslo, bueno, así que lo metimos y bárbaro. Realidad en la serie tiene a la abuela de Antonio Gazalla y a Néstor, desde el cielo, que viene a ver su visión de la política de todos estos años y cuenta de todo. El público, una calidad de divino, cómo nos aplaudieron, cómo nos recibieron, así que estamos muy contentos. Acá estoy como directora, coreógrafa y bailarina, porque esto no es una revista, que me parece que está bueno eso también. Es como un espectáculo que une el humor, la actualidad que trae Jorge todos los fines de semana y que siempre tiene algo nuevo. Y bueno, yo hago todos los cuadros musicales, que hago un tango, después hago uno, yo le pongo el latino porque es así medio de ballroom. Y después uno de final, que es así, con música popera, con un ballet que me acompaña impresionante, así que estoy muy contenta. Me encanta la personalidad de él, nos venimos a reír un rato con su humor ácido que tiene. Él siempre sale con cosas nuevas y bueno, la actualidad de ahora, Fariña y Baez. Queremos venir a conocerlo de él. Algo vamos a chusmear, algo le vamos a preguntar seguramente. Sí, si Pamela David está sola, me interesaría viajar a Buenos Aires. ¿Avisame cuál soltero anda solo por ahí? Me voy corriendo. Ay, sobre Marcelo Tinelli. ¿Cómo anda con la chica esta, Guillermina, todo eso? ¿Te gusta Tinelli? Queremos si te puede acercar. Y por Susana Jiménez. ¿Cómo hace para mantenerse así? Por todo, sabe mucho. Pues lo amo a real. Loli, ¿se pone celosa de vos? ¿No se pone celosa de los piropos de las mujeres tampoco? No, sabe que soy de ella nada más. Como yo tampoco delaburo de ella. Por suerte tenemos muy claro, de hecho, ella en este momento está en San Juan trabajando. Y yo estoy acá, así que tenemos bien dividido el terreno y nos tenemos mucha confianza. ¿Planes para agrandar la familia? Siempre hay. Y obviamente uno tiene ganas. Pero bueno, dispone, Dios dispone, ¿no? Porque viste que yo le estoy preguntando a Jorge qué es lo que le pasa con la Loli, viste, y le pregunté si vino solo la familia. Nos dice que lo acompañó la familia porque las nenas empezaron las clases, viste. Entonces yo le pregunté si a Loli la había anotado en el turno tarde o la mañana. ¿Y qué te dijo? No, no, me dice que ya terminó el colegio ella, porque para mí es una nena, viste. Y tú. ¡Adiós! ¡Adiós! Excelente el trabajo de Claudio Rico con sus personajes, con el debut de Jorge Lanata y con esta abuela que nos regalaba con todo cariño. Así que gracias a todo el equipo de Real por haberle puesto tanta onda a nuestra nota y por llevarte un poquito a vos a casa de lo que pasó por la ciudad con muchísimo éxito. Seguramente habrá una nueva temporada de este equipo que ya la ven anunciando. Bueno, vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de Antonella, donde vas a encontrar equipos básicos, especiales, elegantes, para una mujer urbana, pero una mujer comprometida, una mujer que quiere y necesita estar perfecta de la mañana a la noche. En Antonella esos equipos son los que te están esperando. Solamente tenés que darte una vueltita y vas a encontrar aquel que se adapte a tu estilo. Para que vos también seas una mujer, Antonella. Antonella. Italia 722. Bueno, antes de ir a la pausa, le mando un beso enorme a Rosana Lucilia de Jaef, mi amiga de Antonella, porque realmente esta semana me encuentro. Esta semana, cafecito de por medio, hablamos de todo lo que se viene, porque siempre hay muchísimos planes de cara al futuro, sobre todo si hablamos de tendencias y si hablamos de moda. El mes de mayo, el mes en el que estamos esperando que llegue el frío para poder ponernos esos abrigos tan lindos que hay y hay muchas opciones, por supuesto, para todos los que se dedican al rubro que tiene que ver con la ropa, por supuesto, esperando el frío con los brazos abiertos. Mientras tanto, nosotros acá en esta noche de sábado te seguimos acompañando, seguimos estando con vos y vos ahí estás con nosotros, que eso es lo más importante. Y a vos que estás ahí, te recuerdo que podés escribirnos a toptv arroba rosario3.com. Ya lo recontra, sabés, ya lo tenés reclaro y ya sabés que cada vez que hay un evento, ahí tratamos de estar haciéndote compañía y llevando la cámara para que después todos se vean aquí en la pantalla del 3. Y también saben que en la sección videos de rosario3.com te podés volver a ver, ahí están los videos, ahí está el programa, ahí se carga absolutamente todo. Gracias en serio a todos los que están allí del otro lado. ¿Qué hacemos ahora, la fata? A ver. Hacemos la primera pausa en este primer programa del mes de mayo. Combinación perfecta, realmente. Una buena discípula. Estos eventos en Rosario tenían que pasar más seguido. De Dark House comenzamos un nuevo ciclo de muestras en la galería. Para mí colores y mucho círculo, ¿no? Y siempre el toque blanco para que ilumine. Una cosa que tape la otra, como una gran mancha. Buena mercadería, calidad, muchos detalles nuevos. En fin, como siempre. Con nosotros están siempre vestidos con lo que tienen que estar. Las cosas son lindas, así que vale la pena. Buena calidad, como siempre, etiqueta negra. Me tiene que invitar a salir sí o sí. Todo, la sencillez. Me gusta todo, todo. Después de la pausa, hay más Top TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!